Madrileña, rockera y además preparando una colección de ropa de moda. Yo os tengo que decir muchas cosas de Pilar Rubio, pero entre otras, nuestra relación comienza con unos zapatos. Adelante, Pilar Rubio. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapa? Hola. Lucina. Tú me subiste a los andaños. Hombre, por supuesto. Y ya no me he bajado, ¿eh? Y ya no me he bajado. Más a cariño, soy un tachero. Estás en tu casa. Gracias, gracias. Más a por delante de ti. Tú tienes pinta de malota, ¿eh? ¿Cómo se ven las cosas desde ahí arriba, Cristina? Desde aquí arriba. Ah, que bien. Una se ve mucho más esterilizada. Ah, que sí. Claro, claro. Dí que sí, dí que sí. Tú tienes pinta de malota, te decía. ¿Yo? ¿Qué va? Sí, como... ¿Tengo cara de mala? No, cara de mala no. Cara como de en un momento dado que te sale ese punto tuyo, canalla. Hombre, un punto rebelde siempre hay que tener. Sobre todo, yo creo que hay que reaccionar sobre las cosas que no nos gustan, ¿no? No hay que conformarse con todo lo que vemos, con todo lo que nos ofrecen. ¿Por qué? Yo creo que para eso estamos, ¿no? Para reaccionar. ¿Tú cómo eras de pequeña? De pequeña la verdad es que era bastante buena. Pero sí que es verdad que... Fíjate. ¿Dónde ibas sin ojos ya? Bueno, fíjate qué cabezona, ¿eh? Qué muñeco, ¿no? Pero tú es que tienes como yo cabeza grande, ¿eh? Sí, sí, sí. 65 centímetros de diámetro, seguro. No lo sé, no me he medido nunca... Te caben los sombreros, dime la verdad. No me he medido nunca la cabeza, Cristina. ¿Ni te la has pesado? No. Pésatela. Bueno, a ver, el próximo día me la quito y me la peso. No, la pones así en la báscula, vas a la farmacia donde ponen los bebés... ¿En serio te has pesado la cabeza? Sí, no sé lo que me pesa, ¿eh? ¿Y para qué te has pesado la cabeza? Porque yo digo, peso mucho para lo poco que uso de talla. Y ya era la cabeza. O sea... Eso es porque hay mucho aquí dentro, a lo mejor. Sí, también me pesaban los pechos y me los quité. La cabeza no me la puedo quitar, ¿eh? Pero dicho esto, ¿te gusta la música y la televisión desde muy niña? Sí. Cuéntame. Siempre. Yo creo que mi relación empezó pues como con 10 años, cuando en televisión podíamos ver programas musicales tipo Tocata, tipo Rocopop... Es verdad. Y que te ponías delante de la televisión esperando que saliera el próximo videoclip, la próxima actuación de Barón Rojo, de Sangra Azul, ¿no? Grupos que a mí me gustaban, ya desde muy pequeñita. Y siempre he soñado además con poder hacer un programa así, ¿no? Un programa que tenga un punto cultural, porque yo creo que la música es cultura. Y en este país, además de que no se trata muy bien la música y nos la graban con unos impuestos que no debería ser así, pues no le damos ningún apoyo en televisión y parece que a la gente no le interesa. Porque realmente como ahora tenemos YouTube, que directamente haces clic y ves lo que quieras, pues está todo demasiado a mano. Oye, ¿y es verdad que lo primero que pediste fue un vídeo para grabarte ese tipo de programas y disfrutarlos? Sí, yo ya te digo, con 10 años... Venga, lata, tu padre, papá, un vídeo, un vídeo, un vídeo. Papá, papá, un vídeo beta, cómpreme un vídeo beta para grabar las actuaciones. Puedes el Betacamp, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros sabes que utilizamos el beta cuando tenemos que grabar algo en la calle. Y eras tan responsable que ni siquiera te pedían las notas en casa. No, no, nunca, nunca. Además, yo llegaba a la época de verano cuando nos daban tres meses de vacaciones y no podía estar tres meses sin hacer nada. Yo cogía, me compraba los cuadernos, papá, dame dinero. Iba a la papelería, me compraba los cuadernos del año siguiente, estos que te ponían para verano, ¿no? Para, un poco para refrescar. Y luego, además, le pedía dinero para apuntarme a cursos. A ver, quiero hacer un curso de francés, un curso de inglés, de informática. Como que no quiere la cosa, llevas 14 años en la televisión. Pues sí. Lo primero que hiciste fue... Pues lo primero en televisión, empecé haciendo muchos anuncios, mucha publicidad. Claro, porque como vas sin ojos y sin cuerpo, por la vida. Bueno, pues espérate, Cristina, el primer anuncio que hice, hice de madre. O sea, tenía 17 años y hacía de madre. Pues se puede hacer de madre con 17 años. Sí, 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 con un recogido aquí, con un moño y un niño en brazos, ya ves. ¿Y de qué era el anuncio? De una compañía telefónica. ¿Y qué era? ¿Que llamabas a tu niño? ¿Cómo era el tema? No, lo típico, ¿no? Que salen varias imágenes, ¿no? Y yo era la madre, la madre con el niño y el teléfono. Yo he dicho que mi relación con Pilar Rubio comienza en maquillaje en Telecinco con los zapatos, pero no es verdad. Yo tenía que decir algo que para mí es importante. A mí me resultó muy desagradable en una fiesta del mundo no atenderte, Pilar. ¿Hiciste eso? Sí, sí. Fíjate que no te guardo ni rencor. Ya lo sé, pero quiero decirte que del programa Sé lo que hiciste, lo único que me gustaba eras tú. Entonces, para mí, para mí fue sobre todo porque además a ti te veía que trabajabas, pero no tenías mala leche. No, yo iba a trabajar y a pasarlo bien. Y no eras hiriente con los compañeros, ni mucho menos. No era necesario. No era necesario. Entonces, me dolió tanto, porque es un programa que a muchos nos ha dado mucha cera. Entonces, me dolió tanto con esa cara de ángel cuando en la puerta de aquella fiesta me quisiste entrevistar y yo tuve que ser desagradable contigo, que fue para mí como, dije, esta niña tiene que llegar a algo más, porque tengo que coincidir con ella, es buena gente, y tengo que coincidir con ella en otra tesitura. Y lo estoy haciendo. Sí, sí, sí. Sí, no, es verdad que a lo mejor había mucha gente que se sentía ofendida por lo que se hablaba en el programa. De hecho, yo también cuando me fui, pues sufrí en parte ese trato. Pero yo siempre he pensado que se puede hacer televisión sin herir a la gente, con humor, y sobre todo, teniéndoles de aliados, porque yo sabía que yo te iba a encontrar en una fiesta, pero a la semana que viene te podía encontrar en otro evento. Claro. Si yo te trato mal en una fiesta, al día siguiente no vas a hablar conmigo. ¿Me merece la pena? No. No. No, a veces pagabas los platos rotos de los que entonces eran... No, yo prefiero que estés bien conmigo y tener un buen total, y que juegues conmigo, y que la gente te vea tranquila y te vea en una faceta que no te haya visto en tu programa, por ejemplo. De hecho, los que parecían ser estrellas de ese programa, pues bueno, nada, y tú, que eras una simple reportera, fíjate todo lo que has hecho. Bueno, cada uno sigue su camino y cada uno ha hecho lo que ha querido, y yo lo bueno que guardo de ese programa es que son mis compañeros, realmente. Y el trato que tengo con mis compañeros, que los sigo teniendo, ¿sabes? Y el trampolín a Telecinco. Sí, 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 hombre. Había un momento en el que ya hacer reportajes, sabes que yo lo daba todo. Yo llegaba a la primera y me iba a la última casa, porque quería sacar una buena pieza. Me daba igual las horas que tuviera que estar ahí para sacar cinco minutos. Pero necesitaba que fuera bueno, por lo menos hacer todo lo posible para que lo fuera. Y llegó un momento que ya no me apetecía o no le encontraba sentido, no me divertía. Porque a mí lo que me gusta del trabajo es que me divierto. En el momento en que ya no te diviertes no tiene sentido, hay que cambiar. Y lo bueno es que podemos, ¿no? Yo creo que esta profesión es muy versátil. Además, te rompiste el coxis para hacer tu trabajo. Yo cuando leía que yo dije, esta chica, cuéntamelo. Sí, eso estábamos... Era en cuatro. Cuando se estrenó cuatro la cadena, pues había un programa que se llama SISPAC. Y éramos seis locos haciendo un programa tipo yacas. No, pues te tirabas por una colina a ver si te estampabas contra un árbol. Bueno, era probar cosas. Y una vez se nos ocurrió, pues, atarme con unos patines a una furgoneta. A la puerta de atrás de una furgoneta. Y yo iba, pues, bien. No íbamos muy deprisa. Pero en esto que la furgoneta pilló un bache, yo me fui para adelante, me caí, me di con la cabeza y no sé, y acabé con el coxis. Peligroso, a ver, claro. Claro. No, no, imagínate en el momento que dices, hostia, es que no siento las piernas. ¿Y por qué llorabas? Yo lloraba, claro, yo llegué a urgencias y la doctora que estaba ahí me decía, a ver, esto es serio, te lo podemos arreglar, pero vas a tener que estar en reposo mucho tiempo. Y yo lloraba porque iba a tener que estar en reposo mucho tiempo, porque no iba a poder ir a trabajar durante un mes. No por el dolor, que el dolor era insufrible, era horrible, pero no, lo que me dolía era no poder seguir trabajando, porque para mí es lo que más me llena, poder trabajar y poder disfrutar como lo hago. Eres muy sensible, ¿no? Mucho, mucho. ¿Mucho? Mucho. ¿Qué cosas te pueden hacer daño? Yo intento que no me haga daño nada. ¿Y cómo lo consigues? Pero sí que es verdad que a veces te hacen daño, sobre todo, reacciones, por ejemplo, si mi madre o mi padre me regañan por algo, ¿no? O me echan en cara algo, eso es lo que me hace daño realmente. Las cosas de la gente que me importa y que me quiere, porque yo tampoco quiero hacerles daño. ¿Cómo tiene que ser el hombre de tu vida? No lo sé, ¿hay un hombre perfecto? ¿Tú crees que si echamos unos ingredientes en un vaso, agitamos, sale el hombre perfecto? Hombre, yo el otro día... ¿Tú lo tienes? Yo sí. Dime cómo es, hazme un clon, Cristina. Pues estás en ello, ¿eh? De verdad. Si los rumores son ciertos, estás en ello. Yo quiero un clon, si tú estás contenta con el tuyo... Pues es un clon, no clon, incluso superáfrica. Hombre, yo creo que lo más importante es que sea buena persona. Yo te voy a decir una cosa, este fin de semana ha salido publicado una cosa, sería tonta si no te lo preguntara, en la otra crónica del mundo. Y a mí, si quieres me contestas o si no, pero si es cierto me llena de alegría. Si es cierto me llena de alegría. Porque lo conozco desde que tenía 15 años, es para comérselo, para comérselo, tiene unos códigos y una nobleza innata y una inteligencia natural, aparte de que tenga un cuerpo y tal y tal, y además no se puede cantar flamenco mejor. Yo la verdad es que... Hablo de Sergio Ramos, evidentemente. Bueno, sé a lo que te refieres, porque no soy tonta, también lo he leído y tal, pero sabes que yo de mi vida privada yo creo que es de lo único que puedo sentirme orgullosa o de lo único que soy dueña, porque hoy en día no eres dueña ni de tu casa, porque la tiene el banco, ni de tu trabajo, porque dependes de muchas cosas, pero sí de tu vida privada. Eso lo manejo yo y yo desde hace más de 10 años he estado trabajando y nunca he hablado de mi vida privada. Haces bien, haces bien. Y porque yo creo que no le interesa a nadie. Pero fíjate, si fuera en el hipotético caso, ¿estarías preparada para ser la pareja de un futbolista? No me pongo en el hipotético caso, no me quiero poner... Es complicado, proteínas a una hora, hidratos, entrenamiento, pruebas de esfuerzo... A lo mejor te ves más como la del torero o lo de un ingeniero o un médico o un piloto. Yo realmente me veo como... O sea, es que no me pongo en esa tesitura porque realmente, ya te digo, ¿no? Es algo que... es hablar de mi vida privada para bien y para mal. No hables, pero yo solo te digo, Pilar, que si estás ahí, que no me lo digas, estás en el buen camino. Fíjate lo que te digo, porque no se puede ser tan maravilloso. Dicho aquí, sea verdad o no, Sergio, tú sabes que yo te quiero profundamente y que te valoro muchísimo. Pero dicho esto, ¿tu relación con la moda? ¿Mi relación con la moda? Pues mira, mi relación... Estás coqueteando mucho con la moda, ¿eh? Sí, sí, últimamente sí. No, desde que tengo 15 años voy a conciertos, me gusta mucho ir a conciertos. Y sabes que siempre cuando vas a comprarte la camiseta del grupo, son las típicas grandes, de chico... Pues yo, ¿qué hacía? Me las llevaba a casa y más o menos las customizaba un poco, las arreglaba. Teniendo a mi madre, que es modista, también me ayudaba. Y es una afición que me viene desde, ya te digo, desde que tengo 15 años. Y sí que es verdad, el año pasado, hablando con una amiga mía, me dijo, ojo, estas cosas que haces, que nos haces, porque yo cuando tengo algún plaño siempre regalo algo hecho por mí. Y esto que nos haces mola mucho, esto hay que sacarlo para que la gente lo vea y lo pueda compartir, que seguro que gusta. Y surgió así la idea, ¿no? De crear Metalhead, que es como se llama la marca de ropa que yo diseño. ¿Cómo, cómo? Metalhead, que es cabeza de metal, ¿no? Que realmente es como se les llama a los fans de la música, bueno, del rock, del metal. Ajá. Por eso se llama así. Y estás haciendo camisetas, pantalones, ¿qué? Ah, camisetas, leggings, vestidos... Y ¿dónde lo podemos ver eso? ¿Cómo podemos comprarlo? Eso tengo la tienda online. Pues dilo. Claro, www.metalheadclothing.com Por favor, lo podemos poner mientras estamos en la entrevista en títulos de crédito, porque ahora a mucha gente que le apetecería comprar esa ropa, empezando por mí, empezando por mí. Sí, sí, sí. Todo esto comienza cuando tú, pues eso, claro, tu madre modista, una tienda de ropa de niños. No, no. ¿Sabes coser? Hago mis cosas, lo que no sé es... Un ojail, fijo que no. Sí. Y coser un botón, Cristina. Pero vamos a ver. Los ojailes son complicados, ¿eh? Bueno, yo lo hago, si lo tengo que hacer, lo hago. Perfecto o no. Perfecto o no. Pero yo lo hago. Soy muy apañada para todas esas cosas y lo puedo hacer yo. Do it yourself, eso siempre. Qué bien. Y reciclar la ropa de coger y... Tú tienes una camiseta que no te gusta, que hace cuatro años que no te la pones. Dámela que yo te la preparo. Mira, a mí me han dicho en Telecinco, tanto Sole como Lara, como varias, como los estilistas, que les pides telas. Sí, sí, sí. A las astras de Telecinco. Bueno, de Telecinco o donde estés. Si tienen algún retal que van a tirar, eso siempre me sirve porque luego me hago pantalones con... ¿Trozos? Claro. Con parches, tal, o para las cazadoras. O de ahí puedes sacar un buen dibujo, un patchwork. ¿Y es verdad que tienes el salón decorado al estilo heavy? Es lo que me gusta. Siempre me ha gustado y desde pequeña colecciono calaveras. Y sí, tengo muchas calaveras en casa. Sí, tienes muchas calaveras. Como para llevarte a alguien, ¿eh? Por la noche a mí me... Vamos, yo soy un chico, me llevas de noche a casa, abres el salón y veo todo calaveras. ¿Qué te dicen? Es como un parque temático. La verdad es que es entretenida la casa. Y dicen, oye, nena, eres un poco siniestra. No, porque casi todos mis amigos son así. Sí. Entonces... ¿Pero alguien se ha asustado cuando ha entrado en tu casa y decir, oye... No, hombre, Cristina, por favor, son calaveras y ahora... Hombre, no, Cristina, son calaveras. Perdona, te vas... Oye, como la que dices, son geranios. Hombre, te vas a un desfile de Chanel y ahora son todos calaveras, que es lo más... Ahora, pero no todos los años. Es que, bueno, pues mi casa sí es... Vaya qué foto. Estoy viendo ahí en la pared. Fíjate, es que ahí estás gótica, ¿no? En el video world. Eso debía tener yo como... no sé. Ahí das un poquito de miedo, ¿eh? Trece, catorce años... Estás un poco como las niñas de Zapatero, ¿eh? Pero eso era disfrazada para Halloween. Sí, sí. A ver, no te creas que iba así todos los días. Yo creo que tú fuiste la única que entendiste el día de Obama y las niñas de Zapatero, ¿no? A mí me encantó. ¡Ah! ¿Te lo he dicho? A mí me encantaron. Digo, ¿qué dos hijas tiene? No me lo podía creer, no le pegan nada. Oye, tú fuiste finalista del concurso nacional de Air Guitar. ¿Qué es eso? A ver. Eso es tocar la guitarra sin guitarra, Cristina. ¿Esto qué es? Pues imagínate. A ver. ¿Cuándo no sale un escenario? Voy a levantarme y quiero que me lo expliques y que me enseñes. Porque a mí me gusta aprender de ti. Sí, 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 sí. ¿Vas a poder con las plataformas? Voy a poder con las plataformas, cariño. Porque ahí tú te has bajado de las tuyas, que si no, fíjate. A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, esto... Tú tienes que imaginar que tienes una guitarra. Que tengo una guitarra. O sea, sí. Y cuando tú estás en un escenario, ¿qué es lo más importante? La actitud. La actitud. O sea, te tienes que comer al público que hay. Exacto. Como si fuera Dios. Vale. ¿Vale? Ahí ya voy. Sólida. Sólida. Coge la guitarra. Coge la guitarra. La guitarra tiene un peso. Pesa. 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 O sea, que tengo que doblar. Claro, tienes que doblar un poco. Un poco. Y ahora, por ejemplo, viene el solo. Sí. Y ahora tienes que hacer un puntero. O sea, aquí. Pómalo. Venga, venga, venga. Baja, baja un poquito. Venga, el mástil. Te da tu cuenta que tienes un mástil así de la de las notas. Claro. Así, claro, claro. Ahora estás aquí. Qué bueno. Y la cabeza. Y con esa melena que tienes... Yo me manto. Ahora es cuando yo me manto. Con esa melena que tienes que girar. Venga. Sí, un problema. Aprovecha con el pelo que tienes. Venga, 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 venga. Venga. Me vas a volver loca, ¿eh? Te voy a hacer una cosa. Pero esto es muy bueno, ¿eh? Esto es buenísimo. Esto es muy bueno. Para todo lo que son cervicales y esto, Cristina. Un poquito de laca, un cardado. Oye, ¿y no te da por cantar? En el karaoke. ¿Cantas bien o mal o regular? Canto mal. ¿Te gusta? Vamos, de hecho, yo empecé dando clases de guitarra eléctrica. Y tuve que dejarlo porque no tenía tiempo. Porque a la guitarra, para tocar bien, hay que dedicarle por lo menos, pues, cuatro o cinco horas al día. Valiente personaje, el arrullo. ¿Y por qué? Calaveras, con gusto de guitarra, guitarra eléctrica. Yo no lo veo tan claro. ¿Cómo le pregunto? No. Menos mal que hace ojales. Otro día habría que hacerte una entrevista a ti. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Porque tú también tienes que ser una pieza. La próxima vez que vengas al programa, tú te pones aquí y yo me pongo ahí. Yo creo que estaría muy bien, ¿eh? Además, tú tienes que entrevistar muy bien. Yo creo que estaría bien. Tú te deberías de montar un programita de entrevistas. Bueno, yo creo que lo bueno es seguir un poco al personaje, ¿no? Por donde quiera. Claro. Bueno, tú ya lo sabes. ¿Qué te voy a decir? Tú eres una maestra en esto. Oye, ¿en el cine qué te apetecería hacer? Pues, de momento, lo que más me llena y lo que más me gusta es la televisión. Pero sí que he hecho mis pequeñas incursiones. ¿Pero qué personaje? ¿El de una heroína? ¿El de Ana Bolena? Hombre, a mí me gustaría ser Wonder Woman. Lo tengo clarísimo. Wonder Woman. Hacer pelis de acción. O Catwoman, algo de eso. Pelis palomiteras que todo el mundo odia porque, claro, no es un cine de culto. O sea, pelis de acción con Jean-Claude Van Damme, por ejemplo. Me encantaría. Con Jean-Claude Van Damme. Bueno, ya está un poco mayor. Van Damme está un poco mayor. No, el francés este que está muy mono. ¿Sabes cuál te digo? Uno que está pelado, que también está muy fuerte. ¿Francés? Está el Van Damme, el Steven Seagal, el... ¿Cuáles son estos que ven los hombres? ¿Qué ven los hombres? ¿Esto que ve mi marido todo el día? Chumnor. Chumnor. Bueno, este ya... Este lo ve mi padre, no mi marido, tronco. Pero yo te digo, son Van Damme, Steven Seagal y el otro... ¿Cuál es el francés? Sí, el de la... El de... Transporte. El de transporte. Estamos muy espesos, ¿eh? Todos. Estamos muy Fernandos espesos. Pero hay un francés que está muy bien para lo nuestro, para lo tuyo y lo mío, que... Jean Reno. Bueno, bueno... ¿No te viene bien? No muy bien, ¿eh? ¿No te viene bien? No me gusta mucho. Es buen actor. No digo que no, pero vamos... ¿Y por qué actor te lo cambió? No le veo como en plan personaje de acción total, como Van Damme. No le veo estirando la pierna hasta aquí. Imagínate. ¿Que te gusta amasarnos con Senager? Oh, me encanta. Senager es un mito. ¿Sabes qué va a venir? Mira, ¿sabes dónde te voy a llevar? ¿Dónde? Va a venir Arnold a Madrid. ¿A qué? A los temas de culturismo y todo esto que él lleva. Nos vamos a ir juntas. Al Mister Olimpia este o como se llame. Nos vamos a ir juntas. Yo voy, me encantaría. ¿Haces deporte? Sí. ¿Qué tipo de deporte haces? Pues ahora voy a gimnasio. Llevaba siete años sin pisar un gimnasio. ¿Y qué haces allí? Siete años. Hago un poco de todo. Aeróbico. Hago boxeo si puedo, aeróbico, natación. Boxeo si puedo. Tai chi, pilates, lo que pillen. Pues mira, me encantaría que fuéramos a eso, Pilar, y además subirnos a una... Los mejores abdominales no son los de aquí, sino los que hacen los verdaderos culturistas, que se suben a una barra y suben pierna, suben pierna, que te cuelgas ahí quince. Tenemos que hacerlo y una cámara. Venga, vale. Claro. Venga. Eso tenemos que hacerlo. Sí, 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 sí. Claro. Y lo del Mister Olimpia, lo de Schwarzenegger, prometido. Yo me voy contigo, de verdad, que me encantaría. Oye, ¿y qué comes? ¿Qué como? Depende del día. Hay días que no me da tiempo a comer, hay días que se me olvida, y cuando son las seis de la tarde digo, ostras, que hoy no he comido, claro, pues estás haciendo cosas para acá y para allá, sabes que no tenemos un horario fijo, y junto la comida con la merienda y con la cena. Pero te cuidas, ¿no? No me cuido. Vamos a ver. No tienes tendencia. De momento no necesito cuidarme o mirar mucho por mi dieta, pero supongo que esto cambiará, claro. Me han dicho que igual vas de sana y ecológica, que te metes una hamburguesa. Me gusta mucho la comida vegetariana, me encanta. Y la basura también. También. No hay que hacer asco. Eres mujeres de extremos, ¿no? No sé, es que yo creo que hay momento para todo. Pero sí que es verdad que no podría vivir sin una ensalada, sin un buen zumo, eso me encanta. Pero una hamburguesa me pierde. Pero todos los días comiendo hamburguesa, no. ¿Cuántas veces te han dicho que enamoras? Pero no por tu físico. No lo sé. No lo sé si me lo han dicho alguna vez así, no sé. Pero no por tu físico, que lo tienes, sino que enamoras. Algunas, supongo, Cristina. ¿Eres consciente de que tienes algo que se llama ángel? Pues no lo sé, no lo había pensado nunca, pero oye, te lo agradezco. No, es verdad. De verdad. ¿Crees que eres una mujer sexy? Yo creo que ser sexy es una actitud. Yo hay días que me levanto por la mañana y digo, mejor que me meto otra vez en la cama. Y otros días que te levantas con ganas, con fuerza, y eso se te refleja en la cara. Y el estar bien se nota. Y la belleza está ahí. En tener paz contigo mismo y ser feliz y tener una actitud positiva ante la vida. Pero Ana, sí, fíjate, en dos ocasiones te han elegido la mujer más sexy del mundo. ¿Cómo se llega a esto? La verdad es que yo luego lo agradezco, ¿no? Porque quiere decir que la gente te quiere, te tiene aprecio, pero nada más, no va más allá. No va más allá. Tienes los pies muy en la tierra, ¿verdad, Pilar? Sí. No, más que nada porque yo creo que son cosas fugaces y son moda, Cristina. Tú lo sabes. Entonces, bueno, pues tampoco le doy más importancia. No podría estar todo el día en casa diciendo, a ver, ¿qué me pongo para salir a la calle? Porque ahora me han nombrado esto. Además, quiero decirle a los telespectadores que en los momentos donde ella ha estado con programón, súper lanzada, más arriba, más abajo, tal, pero siempre ha sido la misma, cariñosa, cercana. O sea, para lo joven que eres, eres muy madura en ese sentido. Sabes que esta profesión te puede tirar desde arriba. ¿Lo tienes claro? No, y sobre todo, a mí lo que me gusta es crear un buen ambiente de trabajo. Creo que es lo más importante. Porque el programa no lo haces tú sola. Lo hacen todos los que están ahí arriba, toda la gente que está aquí, incluso la gente que te está viendo. También es parte de tu programa. Oye, ¿se puede decir que Más que baile fue el proyecto con el cual tú te quedaste más satisfecha, más contenta? Es el que más me ha gustado de todos los que he hecho. Pero sí que es verdad que el programa del que hablábamos antes, el de cuatro, Six Pack, es un programa que yo siempre digo que lo haría gratis. O sea, porque para mí no era trabajar, era ir a pasarlo bien con cinco amigos. Y sí, me gustaría hacer un programa así. Y si no, un programa de música. Es que eres un poco como Fran de la jungla, pero en chica. O sea, me encantaría. Bueno, me encanta el programa de Fran. ¿Ves? Me encanta, me encanta. Y me encanta Fran, como es. Sí, sí, es que tú tienes toda la pinta. Yo me gustaría irme un día... Por ahí, en medio de la jungla, a buscar algo. Y profesionalmente hablando ahora mismo, aparte de eso, ¿qué te gustaría hacer? ¿Dónde ves tu hueco? Pues, sobre todo en programas que sean familiares, que sean transparentes, que no sean dañinos y que vayamos todos a pasárnoslo bien. Pero sí que es verdad que la televisión cada vez está más difícil o a lo mejor se prueban formatos y no se llega al público, no se sabe realmente o no se estudia el mercado tanto como antes. Yo creo que, claro, hay mucho tiempo que hay que rellenar, porque ahora tenemos CDTs, pero no hay tanto dinero para meter en esos formatos. Y eso influye, ¿no? ¿Y de mayor qué quieres ser, Lula? Yo de mayor todavía no lo sé. ¿Qué edad tienes ahora? 34 años. 34. No soy tan pequeña, ¿eh? No eres tan pequeña, mi vida, ¿no? Para nada. Pero sí que yo considero, vamos, yo me quedé en los 25 y no me muevo, ¿eh? Yo me siento igual que cuando tenía 25 o cuando tenía 18, de verdad. ¿Cómo crees que serán tus bebés? Mi vida no ha cambiado prácticamente. ¿Cómo crees que serán tus bebés? No lo sé, no sé si tendré bebés dentro de poco, no sé cuándo, no sé, se me tiene que despertar algo dentro, ¿no? Se supone. ¿No se te ha despertado nada aún? De momento no. Pero tú eres niñera, ¿te gustan los niños? A mí me gustan los niños, sí, me gustan los niños, pero un rato, exacto. De momento me gustaría más tener un perro de un niño, de momento. ¿Y qué perro? Un pastor alemán, por ejemplo. Ya tuve un pastor alemán cuando era más pequeña y ahora me encantaría tenerlo. A ti te va lo fuerte, yo te diría, no, un maltés, no, un ganichi, un golden. No, 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 mira. Ella, un pastor alemán. A mí me encantan los perros grandes para pelearme con ellos, para jugar con ellos, para tirarme por el suelo. Y un perro pequeño sí es muy mono, pero yo se me queda en poca cosa, la verdad. Decididamente, Pilar, eres lo mejor a falta de un chico. Un perro. Eres el amigo que no tenía. Es verdad, es verdad, ¿eh? Es como cuando... ¿Tú tienes perros? Yo tengo perros, sí, sí, sí. Pero yo me estás recordando a cuando mi madre me decía, cuando alguna ha trastado y tal, eres lo mejor a falta de un chico, que nunca tuvo un niño. Claro, ¿tú tienes hermanos o hermanas? Yo tengo un hermano. Un hermano, ¿no? Un hermano más pequeño que yo. ¿Quién es más trasto de los dos? Hombre, a estas alturas ya él tiene 26 años, no, 28 años, y ya somos bastante maduros los dos. Pero sí que es verdad que el malo siempre ha sido él. Y la buena y observadora era yo. Bueno, te vamos a hacer un pequeño regalo, televisivo, a ver si te gusta. El caballito. Como el vestido, ¿no? Hola, niña, de repente. Arrolladora. Bueno, yo creo que has empezado una aventura muy bonita en la moda, que podemos encontrar en la tienda online. Que a mí me gustaría que un día, de verdad, cuando tú quieras, yo me pongo una camiseta de esas y la luzco aquí. Y que yo, has visto que tengo una ranita ahí, tengo una ranita puesta. Bueno, para mí el batracio, la ranita, es el símbolo de la buena suerte. Y me gusta regalársela a aquellas personas que quiero y les deseo lo mejor, Pilar. Entonces te he traído un pequeño regalo. Territorio Comanche te da un pequeño regalo, porque todos los que estáis aquí venís de forma desinteresada. Entonces este es un indio maravilloso, Cenara, que hace esto que quiero que lleves contigo. Y que te dé muchísima suerte. Es una ranita de la suerte. Quiero que la lleves encima. Y esto... Muchísimas gracias por haber estado aquí.